Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma hasta el fin se derrumbó No es que sea el amor la mejor medicina pero ayudo a olvidar cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar como Mariana aunque no te lo creas Aunque a esta altura último esfuerzo no valga la pena Hoy los sueños recuerdan sentar por nuevas escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el som no regresa Sueños de habitación de cantén de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Rueda por el colchón que mi alma ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar como Mariana aunque no te lo creas Aunque a esta altura por último esfuerzo no valga la pena Hoy los sueños recuerdan sentar por nuevas escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el som no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el som no regresa ¡Qué bárbaro! ¡Aquí se regresó el sol, señores!